Tampoco tengo demasiado, pero oye, tengo algo Mucha gracia de Sphinx A ver si hay suerte Primero voy a lanzar por Cacharro Primero vamos a lanzar por Cacharro y después Probamos suerte Con Jin Lin Si realmente se han acumulado Las tiradas de Yi Yang Eh... Existe una buena Posibilidad de De sacar a De sacar a Jin Lin Porque creo que en el banner de Yi Yang Había lanzado como 4 multis o algo así Vale, nada, nada Nada Arma de 4, espada de Helios Hostia, Helios Fidiot, ¿te suena eso? ¿Qué tal, Carmen? Un saludito, ¿qué tal todo? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo lo llevas, Carmen? Sobreviviendo al calor Me voy a volverte por aquí Le robaron la espada a Graven Oh no Vale, 4 estrellas A ver, nada 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 Una San Juan Esta Esta fresca A San Juan La estoy usando, eh A San Juan La estoy usando Porque es bastante buena De hecho Uh ¿Qué tal, loco? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? A ver, que os voy a dar un cupón Por San Juan Que la regalaron Esta sería mi primera San Juan Si no fue porque la regalaron Eh... Al principio Por conectarte los 5 primeros días En el... En el juego Y la verdad es que es un personaje Que está bastante bien En general Me safa bastante Pero bien, aunque estoy a nada De quitar la comida Del congelador Y meterme yo ahí A dormir Y aún no es verano Y aún no está haciendo Un calor Potente Y eso que aún no hace Un calor De los duros Pero ya hace calor Eso es verdad ¿Cómo van Esos rolls? Bueno, acaba de empezar, eh O sea, llevo dos tiradas Y de momento No me ha salido nada Pero... Pero bueno Vamos a intentar sacar Cacharro Y luego sacar A la waifu pelirroja Es bastante buena La verdad es que elegir Entre Yi Yang Y Jin Lin No es fácil La verdad Porque uno Son muy distintos Entre sí Uno es un DPS en campo Y otro Otra es una Más una sub DPS Vale Un catalizador De 4 estrellas Ok Nada Nada Bastantes armas Me están saliendo En este juego, eh Va, cacharrito Sé bueno Sé bueno, cacharrito No quiere venirse El cacharrito Me cago en Sea porque le llamo Cacharro Y no le gusta Y por eso No se quiere venir conmigo De San Kone No Aún no tengo A la Loli Yang 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 Eh, no está mal Está abajo en las tier list Para mí es un personaje Me gusta Zonea bien Y zonear bien No está nada mal En este tipo de juegos Cacharro Sal de ahí Fideor quiere ver tus abdominales Cacharro Fideor quiere ver tus abdominales Cacharro Mal Mal Cacharro Mal Así no Este juego de Jin Lin Me está gustando Aunque los dragones Y el daño de Yang Es bestial En unas versiones bajará Pero ahora mismo Farmer los jefes Son 10-20 segundos Sí, tal cual Yo a Jin Lin Le veo más futuro Que a Yang Honestamente Bueno, una pipa De 4 estrellas Bien Bueno, una Baishi Ahí Tampoco Baishi no me aporta mucho Baishi no me aporta mucho Pero Más que nada Porque tengo a Berina Y Berina Berina carrea Como su por Lo que no está en los escritos Con Berina Con Berina Es jodido Que me muera Pero bueno Ni tan mal Que sacan los papuchos Pues de momento Cacharro Que Va a hacerte esperar Capa Vámonos con Jin Lin Entonces Aunque bueno Aquí me puede salir alto Que no lo tengo todavía Los otros dos Si que los tengo Venga En 5 estrellas Ahí ¡Oh! ¡Ay! 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 ¡Lo he dicho! 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 ¡Alto! Da igual Es 4 estrellas Es 4 estrellas No os preocupéis Es 4 estrellas Es 4 estrellas En 5 estrellas No salió todavía Estaba viendo Que me iba a salir Cacharro En el 50-50 Perdido Y tú espera Que aún todavía Puede pasar ¿Eh? Todavía espera Que puede suceder Espera que os voy a dar Los cofres Primero Os quiero dar Los cofres Primero No es porque Quiera Quiera joderos Ahí Para que os quedáis Con la incertidumbre Es porque Quiero dar los cupones Antes de nada Tengo fe Yo quiero tener fe También Es 4 estrellas Tranquilos Tranquilos Todavía no la hemos liado Aún no salió En 5 estrellas Joder Deja de darme Estos sustos Me cago en la puta Pensé que era en core Pensé que era en core Tío Como vi el pelo rosa Tío Y dije Era en core Toma por culo Va a salir Después de esta Creo No Deja de matarme La incertidumbre Vamos Carajo Si Let's go Let's go Vamos La waifu Let's go Pelirroja Enjoyer Chaval Jinjang Llorando Porque si hubiera tirado En el bag De Jinjang El hubiera sido El que hubiera salido El hubiera sido El que hubiera salido Let's go Let's go Let's go Jinjang llorando En una esquina Ahora mismo Jinjang Jinjang dándose cuenta De que Lo dejé plantado Por una waifu Tío Siendo honestos Y Conociendo Como con estos juegos Creo que JinLin Va a tener Tiene más potencial A largo plazo Que Jinjang Porque los DPS Al principio del juego Destacan mucho Pero después bajan bastante Los sub DPS Eh Suelen tener Más Suelen tener Más 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 esperanza de vida Por así decirlo Yo lo que no sé Si te da por su arma Yo no Taoki Pedazo de peras Putísimo gallego Chaval Let's go Mi primer 5 estrellas De promocional Es una waifu Gente No perdí el 50-50 Por primera vez Desde que juego Gachas De este estilo Tío Porque en Genshin Primer 50-50 Lo palme En Star Rail Primer 50-50